limonada mi gente de parties estar trucos mi gente como siempre que papá dios me lo bendiga a cada uno de ustedes suscríbase este canal y activen la campanita para que siempre le llegue la notificación de todos nuestros vídeos mi gente así que normal mi gente como todos ustedes pueden ver aquí vamos al flow in the house vamos a estar jugando mediante esta partida en equipo pero aquí con yaimé un big win mi gente esto va a ser un big win con yaimé y ustedes la conocen mi pan para que está activo por aquí siempre aquí vemos a la firma ya us que vamos a estar jugando mi gente por aquí normal uea muy bien está todo dominicana en la casa tiene cinco rayas ganador a ella muy bien mi gente y se vaya parece que no conocieron o algo también por el teléfono en modo no molestar pero mi gente como ustedes saben que la partida de equipo son un poquito larga lo que yo voy a hacer es que o sea voy a hacer silencio aquí y voy a adelantar la cámara mi gente eso es clavado aquí en vivo eso no he editado ni nada seguido como quiera para arriba y normal mi gente vamos a ver bien los movimientos a ver qué pasa así que vamos al flow mi gente a ver qué es lo que y vamos allá aquí la firma dice que me conoce mi gente que sé que soy famoso por este juego pero como ya es de costumbre mi gente si lo encuentro en una partida de 5 millones o big win lo que sea y me conocen le devuelvo su oro mi gente así que ya ustedes sabemos vamos vamos a ver aquí digo para youtube y vamos al flow mi gente por eso puse la cámara un poquito rápido a mi gente para ver que lo que estamos activos vamos allá dice que te deja de ganar yo dijo te devuelvo el oro ahí está mi gente devuelve los que le gano y estamos activos porque antes yo lo que hacía que lo dejaba ganar pero ahora no me este juego para hacer el vídeo y lo que hago es que le devuelvo su oro mi gente amo el flow bueno aquí la partida va avanzando normal 64 para ella y meta ya se pone en su punto para que la mate usted sabe que en las partidas de en equipo es bueno que tu oponente te mate te mate te mate para que así vayan avanzando y normalito y que no es polaco vamos allá y 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 de nuevo normal y volvió a matar ya la ficha verde vigente por aquí están avanzando están matando mucho vamos a ver en qué termina esto amor flow el azul vuelve la mata excelente mi gente por esa parte matándose matándose y matándose trato de bloquear la ficha azul vigente por si da al perdón a la ficha verde para hacer reacciones por ejemplo si la ficha verde mata por ejemplo a un azul saben que va a entrar porque no puede dar 20 puntos con las dos que tiene detrás así que vamos allá 42 para nosotros vamos allá 5 para él me vuelve a bloquear mi gente estoy para crear situaciones nosotros bloqueamos aquí para crear situaciones para que el mes bloque y ustedes saben que lo que vamos allá también se queda ahí mismo porque yo lo que quiero es matarla ahí está la ficha azul mata la ficha verde excelente por allá 62 para ya email por eso que en la jugada de equipo miente nunca se decide nada rápido ni nada así que normal doble 5 para mí la cojo claro que así el equipo tampoco se utilizan gemas tan rápido mi gente como ustedes ven que son 16 fichas mi gente que hay un movimiento por aquí me puse delante ya y me da y para que me mate excelente está jugando yo por aquí por eso ven es lo bloqueo hace su resultado ven la verde tan bloqueada ya pero tiene que dar 20 puntos con esa ya delante normal y por esta razón es que se hace de este tipo de jugada siempre que cuando vea la forma de bloquear por lo menos 12 fichas bloque en la porque en cualquier momento van a matar sin querer y van a entrar y eso es lo que que estamos buscando que entre vamos allá 3 1 para ya email doble 3 para mí ahí está sigo por allá detrás vamos a ver la casa pero por aquí mi gente como está la situación la ficha verde están por aquí buscando que la más tenía algo y ya y me sigue con el bloqueo 20 se bloqueó no dice ver aquí ven como la ficha verde ya tiene casi mente que entrar mi gente ahora vamos a ver perdón aquí vamos a ver que lo que mi gente recuerda aquí miren la ficha verde como está aquí como tiene un bloqueo en su entrada mi gente si sale con 5 va a tener que entrar una de esas fichas la mató a la vez le convenco ahí si sale con 5 mi gente tienen que entrar una ficha si le sale un 5 ahora uff ya y me tuvo que salir mi gente tuvo que abandonar pero vamos a ver si vuelve a bloquear de nuevo ahí está y ahí me volvió a bloquear uff no le salió un 5 mi gente ven estamos buscando la forma para que entre estamos buscando la forma mi gente para que entre por aquí vienen para cada 5 y 2 por allá vamos a ver que lo que es mi gente 62 aquí para las fichas azules muy bien allá mi gente que la bloqueo delante excelente jugada excelente jugada mi gente para las fichas azules mi gente muy bien jugada ya puedo matar no me siento mejor prefiero bloquear la ficha verde por allá es por eso mi gente crear situaciones siempre ama el flow doble 4 aquí para la ficha azules 64 horas ahí está doble 1 para jaymel vuelve a bloquear de nuevo uff mató aquí a la ficha ahí lo bueno fue muy gente que no tuvo casi 20 entraba aquí 20 si hubiese dado esa ficha en el punto aquí con 20 puntos entra doble 6 aquí excelente la mató la mató mi gente y no la dejó entrar a las fichas azules muy bien de su parte aquí excelente aquí mi gente bobo en la casa 21 voy a dejar que ya y me se vaya mi gente con toda su ficha ya vamos a ver le voy a dejar ese bloqueo ahí detrás 32 mi gente ya y me va a seguir bloqueando por eso que le digo crear situaciones una por la otra mi gente ahora le voy a tratar de dejar ese bloqueo ahí ahí morimos nosotros en ese bloque mi gente 43 voy a hacer que ya y me se vaya y que me mate a 3 y corra sus 20 puntos ella sabe que siempre paramos muy juntos hay yo le pongo todo el asunto y saben que no somos un punto 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 un notable como un contable mejor para que ni hable amo aquí mi gente mire para caminen miren como esta partida aquí esta partida al parecer no podemos quedar con dos fichas detrás como porque dos fichas tengo las verdes bloqueadas con cuatro fichas las azules bloqueadas también pero como podemos ver aquí estamos avanzando esta partida normal y las fichas verdes no tienen movimiento pero yo soy quien tengo la ficha bloqueada por allá 63 no tengo que volver a bloquear ok doble 2 aquí dos ahí y dos aquí 63 por aquí mi gente miren si dejo la ficha verde bloqueada aquí y el azul es también lo que va a pasar aquí es que yo voy a tener estadio temprano ya me va a entrar sus cuatro fichas y me aquí me mató va a entrar sus cuatro fichas y yo me voy a quedar con dos fichas ahora es mejor quedarse vigente con dos fichas y no con una sola no sé si me entienden miren como yo estoy por allá pero esa ficha no se puede quedar sola tengo que tener dos fichas para cuando ya hay mete entre podamos tener un par en fichas y así es muy difícil que nos atrapen las dos así que vamos a ver doble 6 para ya me excelente aquí excelente aquí vamos allá papá el de la casa dime papá ven hasta la leche papá ven papá ven ahí está el de la leche 43 para allá y media va a tratar de como quiera que sea de entrar mi gente excelente excelente aquí excelente allá mi gente miren como yo volví a salir pero recuerden que están bloqueados por allá ya papá tomo bebé ahí está mamá oye ahí está ya me tratando de irse a la iglesia casi mente con toda la gente de esa mente no somos ningún efervescente ahí está sin cuidado ya me tiene que tratar de abrirme para ello no quitar el bloque y recuerden que yo no puedo entrar tres fichas no puede entrar tres fichas o entró 2 o dejo 2 mejor me quedo por ahí detrás por si me matan una de las dos mi gente todavía y no han entrado porque están en el punto ninguno han entrado todavía excelente por ella y me está ya doble 5 para las fichas verde por allá doble 5 nuevamente es mejor quedarme con mis cuatro fichas y mi gente 5 2 ahora me mató mató por allá y da 20 puntos por ahí excelente pero ahí es como les decía mi gente tengo dos fichas de este lado detrás del punto azul y es lo que quiero mi gente pero ya y me le queda una sola ficha de este lado que ella sí se está quedando con una sola ficha 4 y 2 por allá vamos a ver que lo que papá espérate ven papá pero no termina esta partida pero vamos allá 4 1 el de por aquí en la casa vigente imagínense 62 allá y me también mi gente puede ser que esté un poquito un problema porque ella sí se está quedando un pero ya aquí tuvieron que abrir la mataron gente fue mejor así fue mejor que la mate vamos a ver que lo que 62 por allá mi gente yo tengo que tratar de ok 63 por aquí ya pasé para este lado pase para acá mi gente de mi papá voy ahora papá voy fue ahora ahí está mi gente prefiero pasar ahí detrás papá papá yo voy para allá ahora papá yo voy para allá ahora ahí está mi gente 63 para la firma a ver si prefieres matar o a ver qué va a hacer 3 y 6 5 2 ahí está mi gente 5 puedo dejar esa ficha con dos puntos por ella mejor la voy a proteger pero ya me todavía no ha pasado ya me tiene una sola ficha la jugada era que hay entre sus cuatro fichas y después ya me ayude a mí quedándonos con dos fichas solamente mi gente así no hay forma de que nos atrapen porque me informe que nos atrapen 64 por aquí lo cambio mi gente tratando de bloquear pero nada de nada vamos al flow 64 siga avanzando por allá y mato ahí para no dar 20 puntos porque voy a tratar de bloquearla ahora mismo y ahí me se fue aquí con con 5 vamos al flow de capé el 2 ustedes saben que me robó el show dice en uno doble 5 uf él se sorprende ya mató yo 20 puntos con esa misma se puso ahí delante de mí 62 para el ahora mata 8 vamos a ver si va a matar y da 6 puntos por allá excelente aquí mi gente recuerden que yo estoy doble 3 para mí estoy tratando de de bloquear mi gente pero nada de nada 41 vamos a ver que lo que vamos a ver que lo que es que termina esto mi gente es algo por ahí lo que quiero que me ha matado las fichas azul es mi gente pero recuerden que la suele también tiene dos fichas bloqueadas me puse ahí me está y se quería que que no se ponga delante solamente 51 para nosotros ahora vamos al flow ese mando burro yo me curo también mandándose 4 1 allá 5 3 cambié para bloquear ahora sí mi gente para que esa ficha suele tenga que abrir bloque casi me interviene 65 por ahí ahí sí ahí sí mi gente 5 3 6 1 para nosotros excelente aquí el azul se queda bloqueada y tire varias veces ahorita bien que no pude lo voy a dejar así miente por si la azul de salón 4 2 tengan que abrir obligado vamos a ver que lo que 51 mi gente está le salió 51 fuerza jaja mire mi gente con 5 1 tiene que abrir no me mata por eso es la deje fuera del punto mi gente por eso siempre que pensar una jugada por la otra hay que ya y me da me ver jaja me mata con 8 o se va a 10 prefirió no no matarme e irse por aquí mi gente vamos a ver que lo que es ah porque si me mataba como que iba a quedar delante de dos fichas que era dice dice la sur que tal vez que se jugar hackeando pero ni con eso ganará o nos dice que somos hacker jaja nos dicen que somos hacker mi gente ahora vienen donde está el hack aquí donde está el hack que no lo veo ya me la mató con 51 ya y la mató con 21 excelente mi gente dice ya que somos hacker me ha curado pila mi gente esto aquí doble 5 aquí para la ficha azul doble y 6 puntos por allá excelente aquí 3 1 para ya y me es normal que excelente porque todavía las fichas verdes mi gente están bloqueada aquí este bloqueo aquí es un bloqueo que es el final porque las verdes va a tener que abrir bloqueo y entrar si me mantengo con el bloque pero me queda solamente un solo tiro de gemas lo que voy a hacer para mantener con esas gemas mi gente es seguir bloqueando por allá mira aquí 5 voy a dar 5 aquí delante por si me sale un doble quitar ese bloque aunque la sur sigue corriendo 62 para ya y me es normal normal mira aquí hay la verde va entrando a mi gente que la verde entre eso es una ventaja para nosotros una ventaja aquí 41 para mí no me puse en el punto porque entonces si ya hay menos me mata voy a empezar desde cero de nuevo entonces no vale de nada para no quitar el bloque normal mi gente a mover que lo que en que termina esto aquí este bloqueo letal las verdes están nacimiento entrando 21 para excelente aquí ahí está y ahí va la verde para adentro mi gente ya van la verde para adentro doble 6 cambie la última gema mi gente cambie la última gema no mate a la ficha azules ni nada las dejo por ahí porque las verdes llevan un derechito para adentro mi gente ustedes saben que lo que es ese bloqueo es el final como les dije a todos ustedes 41 por allá ahora sí mi gente 64 para la ficha verde doble 5 para ya hay mente excelente aquí doble 3 allá y 4 1 allá mi gente 3 1 para mí me pongo ahí porque supuestamente y volver y bloqueo con ella me sentamos el que va a ser la ficha azul y ahora vamos a ver que va a ser la ficha azul y ahora ahora sí de verdad que están en problemas ya que están bloqueadas ahí mi gente ahí está ya me con 5 3 están crevadas de baja 51 aquí para las fichas verdes no sé por qué no se fue a 1 normalito y nos mantienen bloqueado por ahí mi gente pero recuerden que eso no es ningún problema le voy a abrir a ya y me para que pueda matar esa ficha azul e irse doble 6 por allá mi gente para nosotros y un poquito 6 2 para mi gente ya quiero que el correo leicero mi gente a mover que lo que 4 2 excelente aquí déjame ver que le sale y me doble 161 ahora 4 3 para la ficha ya y me está con una sola ficha aquí mi gente 5 2 para nosotros hay que correr la ley que el por aquí mente y estamos sin gemas normal me fui a 2 doy 15 puntos por ahí mismo no puedo quedar a 6 ni nada 5 4 para la ficha azul emergente doble 5 para el medio es difícil que la agarre mi gente muy difícil aunque las fichas verdes vienen por ahí detrás 63 para nosotros 63 para nosotros me voy a ponerme aquí a correrme lo más lejos que pueda por allá pero estoy sin gemas como todos ustedes pueden ver aquí las fichas azules siguen allá detrás de mí 63 para ya y media y me sigue corriendo ahí viene la ficha verde traya me la ficha azul detrás de mi 62 para nosotros mi gente de 2 y 6 por allá normal ahí está ya entró vamos a ver que lo que 65 para nosotros mente hay que despegarse y ponérselo más lejos por aquí todavía no pueden atrapar si no agarran esa ficha aquí vamos a ver 62 ahí no mi gente ahí no ahí está como este juego está prácticamente ganado de un lado 21 para nosotros aquí está mi gente se decidió la partida por ese bloqueo letal ella nos dice que somos hacker dice el que es que suerte que esto es opinamente suerte o estrategia o qué suerte o hacker porque ella dijo así este cura mente ustedes saben qué estamos activos kinder house si hay meses queda con una sola ficha mente yo también como uno saben que ellos nos ganan al cien por ciento pero ya me se quedó con una yo con cuatro fichas que eso le ayudó mucho a ella y ella tenía muchas gemas así que y estará en youtube ustedes saben que el que es doble y dice que le digo que le devolveré su oro para que vea mi gente que sí dice él no gracias o que miente gracias a ti manito bendiciones aquí está el flow así que nada mi gente está motivos bendiciones para cada uno de ustedes que yo me lo bendiga siempre y estas son las jugadas en equipo con jaime llevamos nuevamente 22 millones en esta cuenta vigente bendiciones bendiciones